I love you baby, dime si es real lo que tu sientes, no te voy a dejar, oh pretty baby, créeme esta vez Oh pretty baby, no me hagas suplicar, por favor baby, siempre te voy a amar Let me love you baby, let me love you, desde que te conocí, sentí de todo